¿Otra vez? ¡Ay, te odio! The Anti-Troll Level Collab with Ver24 ¿Qué? ¿Anti-Troll Level? Hola, Julián Hola, RayoScar Saludos Muy bien, este es para... ¿Por qué lo hice? ¿Por qué se llama Anti-Troll? Creí que era de esos niveles en los que no te podías morir Fíjate, hace rato había esquivado a los dos Y ahora me voy a matar como un tarado Dos veces A ver... ¿Qué rayos con esto? Parece como si... Esto fuera así No sé por qué, pero voy a hacer esto Es como... Trolléate tú mismo, ¿no? No sé ¿Puerta? ¿Peace? Wait, espérate Pues ya me esperé ¿Qué tanto me debo de esperar? ¿Qué está pasando, doctor García? ¡Ah! Creo que tenía que esperar muchísimo más ¿Por qué no cae el tonto Pou ahora? O sea, me atrolió dos veces esto No tenía que esperar Tenía que meterme luego, luego ¡Ah! Aquí yo estoy suponiendo que hay un bloque Oculto Sabía Ahora sí, me echo a correr porque... Pues ya Me engañó dos veces ¡Ah! ¡Un hongo! Me lleva Por eso me tenía que hacer chiquito Antes era chévere ¿Qué traza con el hongo? ¡Ah! Es que apenas si se ve Se camufla con el... Con la plataforma de hongo Uf, si me hubiera quedado Me pegaba ¿Cómo para qué rayos Querría yo bajar aquí? Solo que uno de esos hongos tenga hongo Oculto Ver 24 Buena, buena, buena No imaginé que se fuera a subir Muy bien, entonces Le pego y me quedo aquí Y corro ¡Z! Hombre, pues aprieto Z Pero espérate Ahora piensa con lógica, ¿quieres? Consideremos bien las cosas Un poco de Nelson A ver Esto es lo que yo creo que debería de pasar Si yo me quedo aquí en la monedita Puedo empujarla De todos modos, creo que es la mejor opción Pegarle y quedarme en la moneda ¿Qué? ¿Por qué dijo que no? ¡Lo arruinarás! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, sí! Pensé que iba a subir la cosa verde Y me iba a aplastar Ver 24 Uf, puerta ¿Dónde estoy? ¡Ajá! ¿Y entonces? Una gran sorpresa Está muy, muy cerca ¿Me podrían decir exactamente Cuántas galletas tienen? ¡Checkpoint! Yo sabía que había agarrado Un checkpoint Tenía que intentarlo ¡Tubo! Podría entrar a la puerta ¿Qué? 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 Para empezar No sé por qué brincó Hacia la izquierda Solito A ver otra vez Y luego le pegué Y no se rompió Misterios de la vida ¡Toma! ¡Toma! ¡Puerta! Es que si sale un hongo Así me puede servir ¡Oh! ¿Qué pasó? No manches Eres un timador Criminal Mutilador Ahora Uno Dos Tres Ahora Pues quién sabe Cómo pasó eso Pero pasó Si me quedo aquí Si me quedo aquí ¡Ah, mía! Eh, no me parece No me parece Que este chico Sea muy listo No Oh, rayos A ver, entonces Si solo corro Les gano Muy bien Eso Eso de ahí Parece ser Un cuerpo Tiene dos pies Dos brazos Una cabeza No sé para qué Quería las monedas Así que ahí Se van a quedar Monedas Para bajar el hongo Diablo Es para eso Querría las monedas ¡Ah, maldita sea! ¿Y esto como para qué? Si uno puede pasar Por arriba Porque me lo ordenó Pero es que esto puede ser Psicología inversa O sea, también Uno sabe Que se puede pasar Por arriba Entonces ¿Qué tal que el creador Dijo Ya saben A la goma Estuvo Estúpido Muy bien Tuvo No tenía que agarrar Las vidas No tenía que agarrar Las vidas Para que activaran Las notas De allá Era un hongo ¿Y aquí? Nada Este está muy chido Porque usualmente Nadie Nadie se metería A agarrar Unas monedas Este está chido También Porque es como Antichis Este está chido También Porque dices Ah, vidas Qué mal En hacerme Ay, no puedo creerlo Pero no pueden culparme a mí No, pues es que No manches Es imposible prever Muy bien Vamos a pensar un poco más En los siguientes ¿Me pongo el casco O no me lo pongo? No manches No voy a saberlo ¿Me pongo el casco O no me lo pongo? No No podría entrar Por otro lado Que no sea Por abajo Pero puede ser Que un pose Active solo Además no sé Que estarás imaginando En ese pequeño cerebrito Pero no formaremos Parte de ello Este casco Mata las plantas Y este solo Las empuja Si me pongo este Si me pongo este Perdón Lo empujaría Y en teoría Se bloquearía la puerta Y no podría entrar Oh No se bloquearía Y ajá No, yo entendí Debo de ser este Porque para entrar A la puerta Debo de pararme Encima de la planta A menos de que algo caiga Que no puede caer nada Todo está cerrado Maldita sea Ni siquiera era Por la tonta puerta ¿Por qué no me vine hasta acá Para saber Qué era lo que tenía que hacer? Pues no Porque parecía factible Lo de aquí Casco Toma Voy a matar este casco Ay no lo puedo matar ¿Qué hay aquí? Un one way Un build one way ¿Qué es esto? ¿De encuentras las diferencias? ¿Esto es de encuentras las diferencias? Yo opino que no va a haber Ninguna diferencia La vida no Los picos no La cosa que está Atrás de los picos no La plataforma de hongo no Las monedas son de 10 todas Tres one ways Tres plataformas de hongo Este Tres bloques P Tres nubes Tres plantitas Tres rieles Tres flechas idénticas No hay diferencia Solo un crack Esquivaría la diferencia Por eso te va a trolear A la goma No va a haber diferencia Estaba buscando bien Sorry Muy bien ¿Qué es esto? Es que creo que todos son Este Lanzar una moneda Porque aquí me puedo meter Aquí por la izquierda O por acá Si me meto por acá Agarré a la estrella Pero qué tal que no necesito La estrella O qué tal que entro con la estrella Y mato lo que sea Ya que esté después del tubo Y en realidad me meto por aquí Y el camino Está como que en la primer mitad De esta Ah, también la estrella Por allá Va a ser por aquí Hijo de la No manches Agárrala Ah Ah, eso qué Estrella Uh ¿No dispara? ¿A qué soy un poco confundido? Oh Tal vez era así ¿Por qué me subí aquí? A ver, entonces Me tiro aquí ¿Y ya? Oh Manches A ver Me quedo aquí Y algo me va a matar ¿No? Gracias Puerta ¿Eh? Oh Al fin le atino a algo Maldita sea Otra vez Decisiones Decisiones Todo bien Debo de llegar Grande O chirris Aquí Jejeje Tuvo Tuvo diferente Ahora sí Encuentro las diferencias ¿Qué es esto? A la bestia Ah ¿Ya me quedé bloqueado? No ¿Qué es esto? Ay no No sé ¿Qué es esto? Lo que puedo hacer aquí Es golpear ese bloque Así que lo voy a golpear Me voy corriendo hasta acá Funcionó Muy bien Voy a activar este Y me regreso Ah Ah Nelson Bueno sí Nelson Me podría quedar Donde está la vida Así si sube el cañón No me aplastaría Pero el cañón se podría mover Tantito antes de subir Así que me quedo aquí No subió el cañón Ya se libró el camino de acá Checkpoint 2 Una bestia Una bestia Tubo Salta Vi una estrella Va a salir la estrella Otra vez acá No nos salió Salta Me tiro simplemente Podría intentar Desactivar Los switches Porque no se ve Que hay otra cosa Que hacer Sin embargo Una vez que esté aquí arriba Lo arruinarás Lo arruinaré Hay dos opciones Pegarle al bloque O no pegarle Uh Le atiné Vean la diferencia De pixeles Miren hasta donde Llega el swamp Rebasa como por Un pixel o dos La planta Y ahora vean De este lado Aquí no rebasa Entonces esto no es Un 50-50 Me morí Oye Oye Pues espérate Ah no Si Aún así Tengo sospecha Le doy a la P Y me echo a correr O le doy a la P Y me meto al tubo Le doy Me vengo para acá Sale el hongo Me vengo para acá Va a ser una flor Si Se me ocurrió Dos segundos Después de haber pasado Bueno No era una flor Pero Ustedes me entienden No es por el tubo Es por arriba Ya no es posible Que haya otro ¿No? Si Rifado A menos de que Ese sea el troleo No Imposible ¿No? ¿Otra vez? Ay te odio La arruinarás ¿Qué otro troleo Podría haber con esto? Me quedo otra vez aquí Sin moverme ¿Qué tal que ahora sí Tengo que avanzar rápido? Mantida sea ¿Es lo mismo aquí? ¿Tres veces el mismo troleo? ¿Tres veces el mismo troleo? O tal vez esta vez Si es real Que no es el mismo No va a ser por ahí ¿No? No tengo nada Que hacer acá Puerta Me quité justo a tiempo Supongo No manches ¿Qué puede ser esto? ¿Lo activo o no lo activo? Maldita sea ¿Y ahora? Aquí hay otra vez Dos Es que No manches Este nivel es de Elegir una La opción correcta Es este ¿Puedo tirarme Del lado izquierdo Del tubo O intentar meterme Al tubo O ver si hay algo En el tubo Muy bien Primero voy a ver Si hay algo No porque puede ser Una planta No No sé si correr Ay Me quedo aquí No sé En cuanto lo active No voy a poder hacer nada Me quedaría encerrado ¿No? Pero puede haber Un bloque oculto Otro final Otro final ¿O qué? Voy a morir Decisiones 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 Aprieto Aprieto la P O no la aprieto Podría Intentar Entrar aquí Con estrella A ver Puerta Uh La meta No Ah Uh La meta No Ah Menos mal Me mata Me meto a la puerta Y Me muevo tantito para acá Por si acaso ¿Qué le pasa al control Que tienes Muy buen nivel Me hizo querer Muchos trolleos Estuvo bastante chido Tiene que ser ¿Qué le pasa al control No Puede Que le pasa al control El